¡Suscríbete! El Gabardo, muy buen recuerdo de su gran desempeño Y ojo que algunos de aquí ya se están perfilando incluso para la Evo No lo vamos a rellenar de más Vamos de inmediato a presentar al primer finalista Que se llevó todos los vitores Es un jugador que tiene mucha historia, trayectoria en la escena de Marvel vs. Capcom Le ha ganado, ojo en detalle, al campeón actual mundial de Marvel vs. Capcom Le ganó a Blue River Así que por ende se perfila como el nuevo campeón mundial cuando vaya a la Evo Con ustedes los dejo con muy fuerte el aplauso Ahí está, el público se manifiesta Acaba de entrar al escenario saludando al público, muy bonito Él ahí sabe lo que tiene que hacer Entra como dueño de casa Pero no va a estar solo, por supuesto que no Se va a estar enfrentando con el que vimos recién Ojo con eso, 3 a 0 Le acaba de ganar Estamos hablando de un jugador que ha logrado hacer su historia Fue como la promesa, entre comillas Apareció de la nada y de repente pasando nuevamente contra 50 jugadores Se perfiló para estar en contra de la gran final No va a estar fácil, por supuesto que no Se enfrenta contra un grande Se enfrenta con quien ya le ha ganado al mejor jugador del mundo En Marvel vs. Capcom Así que con ustedes los voy a dejar fuerte el aplauso y el apoyo para Cholo Boy Ahí está, ya se están posicionando Afinando muy bien su stick pad Y dejando todo listo para hacer un espectáculo el día de hoy Estamos avanzando ya a la primera gran final Los dejo nuevamente con el espectacular relato de The Great One y Red Cyclone Muchas gracias Corsario Que gran presentación para esta gran final en el escenario de la Universidad de las Américas En la televisión de la Universidad de las Américas acá en Antonio Barra, Providencia, Santiago de Chile Chile, Sudamérica, Plan de la Tierra Quiero destacar parte de lo que dijo Corsario acá Es verdad, Moises es el jugador que se ha llevado todas las miradas en este torneo Es un jugador fuertísimo que como decía Corsario le ha ganado a King River en varias ocasiones Pero Cholo Boy, por otro lado, está demostrando el Humming, el juego honesto, el juego humilde Con personajes distintos, está dándole el toque como el orégano ahí al platito Muy bien lo que está mostrando Así que vamos a ver una final de calidad Yo creo que es genial Estamos en este torneo Master Challenge acá en Santiago de Chile Pero pareciera que estuviéramos en Marte Es espectacular lo que estamos viendo Así que ojalá, quiero ver un recel Quiero ver un recel en este momento Me gustaría ver un recel Sería muy lindo Es muy, eso que decías tú respecto a Cholo Boy Es muy particular Esa son que le da él a la escena nacional Particularmente con el equipo que ocupa Particularmente con la forma en que él juega Porque es una forma poco convencional Con un equipo poco convencional Y es así como también, bueno, está demostrando de sobra Que él puede llevarse esta final Bueno, finalmente valga la redundancia Pero bueno, por el frente de Tierra Moises Que justamente es uno de los jugadores más destacados de la escena nacional y latinoamericana Se ha enfrentado con jugadores de grandísima calidad En los cuales ha salido aviroso Como decíamos anteriormente Va a participar en Evolution este año naturalmente Con qué nivel es suerte y qué nivel es suerte para ir a competir allá Y no decir que ese premio lo ganó Exactamente Lo ganó porque Axel de Perú Que ganó en el DGNT No pudo asistir al premio Por ende se le dio el premio al segundo lugar Exactamente Me gustaría recordar antes que empecé esta final El protein de cada uno Tenemos a BF Cholo Boy con Rock Raccoon, Beautiful Joe y Fran West Contra el equipo sólido de F2G Moises Que es Taskmaster, Sea Viper y también Amaterasu Exactamente Y estamos en la gran final Recordemos, con esto se termina Marvel Con esto terminamos Marvel por el día de hoy Para cerrar con bloche de oro Exactamente Y definimos con quién finalmente se va a la casa La Xbox One Puesta por Xbox A los cuales le agradecemos mucho Y ahora que sin ellos esto no sería posible Y vamos con todo Empieza la gran final World Finance Master Challenge Santiago 2016 Comienza ahora Wow, estamos viendo la final Se me pasó rapidísimo el tiempo Ahora estamos viendo la mejor pelea Los mejores jugadores de Chile Se están enfrentando en este momento Six Cannon para poder castigar ese bloqueo de Taskmaster Y seguimos con el juego de Sonic Gonzalo Extraño el super counter que activa ahí Moises Pero bueno, aún así logra reaccionar excelente De hecho lo voy lanzando el proyectil de Six Cannon Le logra quitar la barra llevándolo contra la pared Frank West O sea, perdón Solo voy a Moises Y ahora bueno, optimizando todo el daño posible No tiene más barras para proseguir Pero aún así lo deja con muy Lo deja muy desvalido en este momento el Taskmaster Solo voy con un gran comienzo Muy desprecioso Y va a lograr hacerle daño a Amy Termina llegando usted Sigue haciendole daño En este momento Uy, el Popus que casi castiga ahí No sé, lo quiero decir todo el mundo Quiero decirlo, quiero ver el Kugman Quiero ver a Moises Luzer Quiero ver a sufrir en este momento Voy a ponerme en el papel del villano Voy a ponerme en el papel de todo Y quiero ver a sufrir, Gonzalo Dime Sería muy interesante tener un riste Porque el espectáculo sería aún mejor De lo que ya hemos visto Termina de repente, Moises Suplex City Es un suplex por parte de Frank West Y ahora bueno Logra optimizar con el OTG No tiene follow up Ahora vamos a ver qué propones ¡El tronco! Es el tronco Es Rocket Raccoon Haciendo de las suyas Con su tronco Con el Love Trap Y ahora bueno Con eso, Vicente Yo lo voy Level 4 De forma muy agotera Logrando finalmente subir el 4 A su Frank West Y solamente a Materazzo En el team de F2G Moises En este momento Puede cerrar el 1-0 Para seguir en competencia Acá mandándolo a Luzer A Luzer lo quiero A Luzer lo quiero a Moises Yo lo voy en este momento En pantalla Pero esto debería ser suficiente 1-0 No hay barra No, no es suficiente No es suficiente Falta el X-Factor Por parte del Slow Ah no Okami Shuffle Ahí va a entrar con todo ¡Uy! ¡El Graal! Moises puede hacer Este comeback posible Con a Materazzo Porque como te dicen Especial loop Exactamente El loop que propone Que tiene como posibilidad Como herramienta A Materazzo Es demasiado bueno Con el X-Factor En el 3 ¡Uy! Nuevamente lo va a entrar Y le queda mucho X-Factor Todavía Le queda X-Factor Le queda vida Está recuperando terreno Y de qué manera Dos personajes ya afuera 25 segundos en el reloj Vamos a ver que propone ¡No! Se cubre ¡Excelente defensa! ¡Logra entrar nuevamente! ¡Uy! No logra No logra optimizar el daño Y termina dropeando Con la trampa ¡Uy! El resorte Buen bloqueo De Moises Trampa Le entró la trampa Y la hacía Sí Mira el chipeo ¡Uy! Eso está para cualquiera En verdad ¡Mira! Le devuelve Buen reflejo Sí, buen reflejo Solamente 10 segundos Para esta primera pelea De la final de Marvel vs. Capcom 3 ¡Uy! Termina entrándole ¿Qué se lo va a llevar? Activa Okami Sapo ¡No! ¡Otro peo de combinación! Ahora sí Okami Sapo ¡No! El slow Claro Por el cambio de lado Terminó activando Okami Sapo No control Y ahora sí El cinto de Cholo Boy Solamente 3 segundos El pixel de la muerte Señores El comeback De Cholo Boy Está solo a cero En este momento En la final de Marvel vs. Capcom 3 Acá en el Master Challenge Santiago 2016 Gonzalo Esta final demuestra Esta primera partida Demuestra que la final Va a estar siempre así De impacto Y para cualquiera Y es así como Cholo Boy Tratando viniendo Como el underdog En esta situación Dando que hablar bastante Ahora está haciendo mucho daño Con Frank West Tratando optimizar Se viene el level 3 Logra hacer daño en la esquina Con el freestyling De Frank West Y ahora se viene el slow Muy bien Ahí para castigar La movilidad De Tass Master Justamente Ahora sí Moise se defiende muy bien Y es para tratar de hacer Pasar el tiempo En esta situación Uy mira Muy bien Ahí le tira los boomerang Para poder parar la presión Gastó un meter En vano Moise Mira No entra No entra nuevamente No entra nuevamente No escuchó señores La defensa de Moise Está totalmente comprometida En este momento Buen aircraft Ahora por parte de Moise Para por Seismo Y la combinación de Moise No la falla Exactamente No la falla Snap Snap Aquí le tiene la cabeza De Rogan Racoon Uy Grave Excelente momento El guardián de la galaxia Es el enemigo A vencer El frame justo Pero justo Para poder hacerlo Y Crimson Viper Is out Dos personajes más Así esto Dos a cero Dos a cero Quiero el dos a cero Quiero el El Reset Nuevamente pone la trampa Y castiga Cae la trampa Tenemos el Sony nuevamente Uy excelente Claro con el Shields Que se logró Se logró saltar la costa Gracias al Shields Que tiene la misma capacidad Que el Charging Instar De Capitán América Gonzalo Como confirmó eso Explícame por favor Simplemente es el nivel De Moise Que en ese momento Logró demostrar Que claro En una situación adversa Aún así Puedes sacarlo Todo adelante Excelente Crossout Excelente Mixup Lo termina Tropeando Pecaza por el Slow Se cambia el tiempo El Slow Ahí está Doy por el Slow Y es con Happy Birthday Y sería Sí Vendrá siendo Es uno a uno Termina agarrando Por atrás a Rocket Raccoon Es tan pequeño Que no lo vimos Y es uno a uno En este momento Moise y Choloboy En esta gran final De Master Challenge Santiago Ultimate Marvel vs Capcom 3 En el año 2016 Acá en la Universidad De las Américas Agradecimiento a toda la gente Que está con nosotros En este momento En el streaming Estamos en www.twitch.tv Slash Easy Games TV Además quiero agradecer A Easy Games Por la producción audiovisual De este torneo A ETC Chile Por la producción general Del torneo en sí A ESL Mortal Kombat A Samsung Por los monitores Impresionantes que nos brindan Y a Xbox Chile Muy bien señores Estamos acá En la tercera pelea De esta final De Ultimate Marvel vs Capcom 3 Gonzalo No logra confirmar En este momento De César A su presión Que se le logró formar Pero aún así Sigue la presión Trata de llevárselo a la esquina Ocupando el Shields Que es de muy buena forma Para poder anular Los Boomerang De Big Full Joe Interesante Y ahora Se va a hacer un combo En este momento Vamos Big Full Joe Vamos Big Full Joe Es Choloboy Que en este momento Optimiza daño en la esquina Servía para arriba Y ahora sí Viene el leveleo Limpiando Level 4 A casa Y tenemos Level 3 No me equivoco Level 4 Disculpa Gonzalo Exactamente Level 4 Ya pasando los 50 hits Y pasa Level 4 El incoming mix up En contra de Crenson Viper Se aleja bien Moisés Inteligente Se nota la Uy Que castiga a Big Full Joe Mucho daño Como ese Gonzalo Está sangrando ahí Atrás de mano Trata de no seguir Utilizando daño Porque claro Pudo haber ido Por Sismo Cancel Para terminar de Finiquitana Pero no fue el caso Llega así La barra Dos barras Para hacer daño Y este como sigue Uy fue por el reset Finalmente Trata Optima Tiene ser con el reset Ese So Long Ese lanzamiento De Zombie Que a absolutamente favorable Y safe para Para Frank West Que está con Max Steel Que castiga muy bien La madera Uy no, no Broxfactor Quería entrar La trampa La trampa Uy Buen bloqueo Por parte de F2 Que es Moise ahí Uy excelente Lo de Moise Porque ahí claro Pudo haber Cancelar Con un sismo Y castiga muy bien Ahí Utilizando los recursos De Steel Fighter 4 Acá en Ultima Y Mario Su Captain 3 Haciendo gala De todos los recursos De Crimson Viper Moise Y lo está haciendo De que forma En verdad Sigue adelante Activa X-Factor Para quedar safe Ahora sí Debería agarrirse mucho daño Y con el X-Factor Probablemente esté muerto Debería quedar fuera Solamente A Robert Racoon Sí Ahora Robert Racoon Que queda en combate Vamos a ver si esto Termina siendo el 2 a 1 Para Moisés Y excelente El mix up Que logra proponer Sigue haciendo daño Sigue en la esquina Y ahora sí Bye Dice Crimson Viper Y justamente 2 a 1 Hyper Campbell KO El 2 a 1 2 a 1 Championship point Para Moisés Que nací también Es Master Challenge Santiago Point Para Moisés Estoy enojadísimo Estoy enojadísimo Yo quiero ver Ansío ver el Reset Yo no me voy a ir De este set Si es que no veo El Reset de Choloboy ¿Qué pasa si ganas? Te vas a quedar acá Me voy a quedar acá Todo el día Toda la noche Voy a quedarme acá Protestando Porque quiero ver el Reset Sería lindo para el espectáculo Vamos a ver Qué es lo que puede hacer Choloboy Ha jugado bien Pero son errores Muy imprecisos Lo que lo están llevando A quizás No optimizar Todas las situaciones posibles Aparte que también El daño que optimiza Moisés Ante esos errores Es en verdad Imperdonable No lo logra perdonar Seguimos entonces Con la presión Por parte de Choloboy Ahora Es Moisés El que está En la situación ofensiva Entrando con una combinación Muy efectiva Hacia Beautiful Joe 18, 20, 21 Vamos a cerrar Con barra de meter Probablemente Se nos viene ahora Mucho daño Ahora sí Beautiful Joe Ocupa la segunda barra Para poder Indiquitar a Beautiful Joe Y déjales lo opuesto Se viene Tashmask Ah no Crimson Viper Para el Mixer Mirá Eso le gusta No tiene ninguna salida En ese momento Aparte de saltar Para quedar en Yagov De así evitar Más extensión de daño Uy Ese Instagram Era muy interesante Pero aún así Logra optimizar daño De otra forma Tratando de hacer El daño máximo Y con un combo Además Muy, muy vistoso Termina golpeando Crimson Viper Crimson Viper Estaba solamente un personaje Para cerrar este torneo F2G Moisés Que agarra A Rocket Raccoon Y está a punto de Efe Y guitarra tropea La torre Y nuevamente la agarre Tiene que confirmar En X Factor Para poder llevarse A Rocket Raccoon Esto va a ser 3-1 3-1 Gonzalo Es en este momento Ahora Quien trata de poner Los paños fríos Con Rocket Raccoon Vamos Cholo Está metiendo daño Lo está haciendo Y Crimson Viper Debería morir después De este combo Vamos Cholo Va por la trampa Trampa Uy Termina golpeando Fue por algo Tiene que tener más cuidado Fue muy fácil Lo que trataba de hacer Y no era la idea En ese momento Tratando de tirar Las bombas Tratando de tirar granadas En este momento Vamos Este es combinar Fue una trampa En este momento justo Taskmaster Debería morir En este momento No lo logra Trampa Sale con mal Excelente salida Mira el daño Y ahora Madrasu Y ahora Madrasu Está sangrando Puede ser que ¡Oh! Esto es 2-2 2-2 Párenme el 3 Y es 2-2 Cholo voy haciendo Un comeback Con el guardián De la galaxia Un punto más Y esto es lo que yo quería Quiero ver el comeback Señoras Quiero ver a Cholo voy El luce Tanto como a F2G Moise Nunca dudes De un mapache Dice Rotten Raccoon Y claramente Fue esta demostración Tenemos que tener claro Que no se puede dudar Y ahora Excelente la entrada Que logra ser Cholo voy Está en momento No hay repito Exactamente Está en momento En este momento Cholo voy Que dice No quiero perder Quiero ir al reset Quiero ganar Esa Xbox One Brindada por Xbox Chile Gracias a Master Challenge 2016 Slow Gonzalo Slow en este momento Y vamos a ver como Morada de entrar Fue por el cross up Y lo logra optimizar Logra confirmar el cross up Ahora vamos a ver Cuanto level Tiene ya con Fran West Sigue el level 3 Pero Dash Master Is out Está ya Solamente a dos personajes Solamente a dos personajes Y se viene el reset Recordemos que también En una de las partidas anteriores Que jugaron estos jugadores Logró hacer un comeback tremendo Moise con Amaterasu Así que nada está dicho En ningún momento Pero aún así Yo lo voy Es que en profundidad En este momento Y sigue haciendo las suyas Con Fran West Carlos Supermercado Y Amaterasu es el único elemento Que le cae a Moisés Para confirmar Este momento ¡Oh! ¡Happy Birdie! ¡Cómo entró con ese special! Y sigue Es el comeback que te decía Logra hacerlo con Amaterasu Y tiene 5 barras más encima Y además Voy a hacerlo de todas formas Visible Young Sin X Factor Y dos barras Vamos Cholo Quiero ver el comeback Quiero ver el comeback Cholo Muy buen Excelente Excelente el keep away ¡Uy! 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 ¡Listo! Esto está listo ¡No! Lo europea Lo europea ¡Gropea el combo! ¡Lo adoro Cholo! Yo creo que ahí fue con el level 3 Y no termina optimizándolo Por un mi simple Creo que pasó eso Okami Shafu No hay mucho daño No hay advancing card tampoco Por parte de Cholo Voy ¡Uy! 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 Vamos a ver qué pasa en este momento Porque ahora sí que está para cualquiera Vamos Cholo Va por el slow Sí, es la mejor situación que puede hacer Es lo mejor que puede hacer Moisés Para quitarle velocidad y presión A Beautiful Joe ¡Uy! 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 No, no lo logra confirmar ¡Match pin! ¡Sí! ¡Match pin! Le chipea, le chipea, le chipea, le chipea ¡No es suficiente! ¡No lo logra! ¡No! ¡Va a cerrar la pelota! ¡Coga a mi Shafu! Y esto es el chip para llevárselo ¡Sí! ¡Sí! Moisés es el campeón Del Master Challenge Santiago Por última En mano de su cap con 3 Cholo Boy hizo todo lo posible ¡Pon el pixel! Estaba para cualquiera Pero F2G Moisés Termina llevándose la pelea De sus 3 a 2 Y bueno, es el campeón Ganador del Xbox One Más que mereció ¡Pon el pixel! En el pixel Cholo Kissi Estaba para cualquiera Pero aún así ¡Wow! ¿Por qué se hizo Cholo? ¿Por qué lo golpeaste Cholo Kissi? Ya ven a la coronaria Por favor Se ha acabado Último en Marvel Pero se está con 3 Acá en Master Challenge Santiago 2016 Ha sido una pelea increíble En este momento Hemos visto un 3 a 2 Pero solidísimo Por parte de Moisés No pudo hacer nada Quería ver el chulo Quería ver el chulo Estaba enojadísimo Quería ver el reset Pero no se pudo Lamentablemente Tenemos campeón Tenemos el primer campeón De Master Challenge 2016 Y es nada más y nada menos Que Firing Games Generation Moisés Tremendo lo que hizo Moisés Finalmente en la final Tremendo también Lo que demostró Cholo Boy Vamos a hacer una gran final Pero bueno Finalmente fue Moisés Que terminó prevaleciendo Y es además el campeón Del Master Challenge Santiago Y se ha llevado La Xbox One Cortesía de Xbox Chile Quienes han Bueno Son en verdad El piso de este evento Han hecho una gran gestión Junto a Música 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 Gracias por ver el video.